Se parte de este fascinante mundo de la radio como debe ser. Te esperamos en Avenida 6 de Agosto, número 2376, esquina Berisario Salinas. First Class Institute, Sopocachi. Marca Personal, programa de educación, talento y desarrollo personal. Bienvenidos amigos, un nuevo programa de Marca Personal, transmitiendo a través de los canales autorizados, como siempre, el mejor hábito. Y este es agradecer a las personas que se conectan, que se contactan con el programa, con nuestros espacios en redes sociales y, por supuesto, con nuestro sitio web en iVox, donde están almacenados nuestros programas. Asimismo, a todas las personas que están en La Paz, en Bolivia y en el resto del mundo, escuchándonos en Santiago de Chile, tengo amigos en Estados Unidos que están pendientes de esta entrevista, pues me comentaron que les interesaba muchísimo el tema. Muchísimas gracias también a las personas con las que nos encontramos en la calle y, pues, podemos compartir un momento acerca del programa, gracias a su retroalimentación, seguimos creciendo y, pues, siempre con ideas nuevas, educación, talento y desarrollo personal. Como todos los sábados, tenemos hoy día un entrevistado y esta vez es alguien que, pues, es un honor tenerlo aquí por su calidad personal, por la capacidad académica que él tiene y por todo el trabajo que desarrolla para nuestra sociedad y para nuestra ciencia, ciencia boliviana, por supuesto. Un orgullo y un honor, le voy a presentar al doctor Gonzalo Taboada. Muchísimas gracias por venir, doctor. Buenos días. Bienvenido a Marca Personal. Buenos días y muchas gracias por la invitación a Marca Personal. Es un placer para mí compartir con usted unos minutos y me siento halagado por estar aquí presente con usted. Gracias, doctor. Como le decía aquí al equipo, a Cintia que nos acompaña, que nos sirve el enlace, lo hemos buscado bastante tiempo porque hay varios temas que siempre me han inquietado y creo que son muy importantes de analizar, estudiar, en un mundo en que, pues, el conocimiento, como usted me comentaba, pues, se mueve muy rápidamente y necesitamos información, entendernos, conocernos para poder, pues, evolucionar, mejorarnos. Y es la genética. Usted es doctor, cirujano, medicina, egresado de la universidad, también es parte del, es presidente de la Academia de Ciencias de Bolivia y, por supuesto, también ha sido una autoridad universitaria, lo que es para mí muy importante, rector, parte del CUV, pues, todo, todo, toda una trayectoria dedicada a la ciencia, a la investigación y a la educación. Este, pues, lo hemos traído aquí para hablar un poco de genética, básicamente, en lo que usted, pues, es un experto, creo que debe ser el más grande experto en Bolivia, no creo, estoy seguro que es el más grande experto en Bolivia, y hablar un poco de este tema tan apasionante que, que nos, que nos mueve, básicamente, porque somos una herencia, somos un, un, una historia basada en, 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 en ciencia, en genética, en cosas así. Quisiera que me comente, ¿qué es la genética, por ejemplo? Bueno, yo le agradezco mucho el tema. Yo soy genetista, raro, los médicos habitualmente tienen otro tipo de especialidad, y el haber hecho genética es un, me hace diferente a la formación que tienen mis otros colegas. A mí, yo, yo soy apasionado de la genética, y siempre les digo a mis estudiantes, si quieres ser bueno en lo que haces, enamorarte de lo que haces. Yo, yo soy un enamorado de la genética, me gusta la genética, y por eso estoy temprano en mi, en la facultad, porque me gusta lo que hago. La genética es, eh, la información completa que tenemos los humanos, que, como nos reproducimos de manera sexual, aporte mamá y papá, la mitad de estos genes vienen de la mamá, la mitad de los genes vienen del papá, nosotros somos mitad, mitad. Que ya se mezclaron antes en los abuelos y mucho más antes en los bisabuelos, por lo tanto, podemos comentar, con excepción de los gemelos idénticos, que cada humano genéticamente es único, irrepetible, a no ser que sean monos y góticos y gemelos idénticos, que tienen un 98% de contenido genético idéntico. Por lo tanto, esto hace que la genética, nosotros nos expresemos a través de la lectura de nuestra información genética de una manera específica, concreta, en nuestra estructura facial, en nuestra estructura corporal y sobre todo en el funcionamiento que tenemos en nuestro organismo. Eso es genética, genética es esa información que nos permite actuar como somos y somos lo que la genética nos ha dispuesto que seamos. Esta información con la que nacemos, que nos proporciona, como usted dice, nuestros antecesores, nuestros padres y probablemente más allá, es única, es personal y es modificable, no es modificable. En este momento, es única, es personal y en este momento no es modificable con la tecnología que se tiene, se está trabajando mucho en la modificación de inserción de genes en ciertos procesos, principalmente buscando en el área de la salud y en el área de algunos problemas concretos, pero todavía no es modificable. Se puede modificar, se puede hacer tratamiento reemplazando los productos que genéticamente estarían alterados, pero genéticamente todavía no podemos modificar si no es de manera experimental. ¿Nuestra ciencia mundial todavía no ha llegado a esta capacidad de cambiar esta información que venimos? Ya ha llegado, hay algunos experimentos que son extraordinariamente importantes, por ejemplo, en Harvard ya han trabajado la inserción de ciertos genes en las células cerebrales, en laboratorio, no en humanos, y han permitido insertar estos genes y han modificado el comportamiento o la expresión de esos genes insertados en las células cerebrales, hace unos par de años atrás, unos 4 o 5 años. Por lo tanto, la tecnología ya está desarrollándose, simplemente está en proceso experimental y me imagino que va a avanzar rápidamente. En esa línea, algunos investigadores chinos que tienen un comportamiento jurídico diferenciado al occidente, han empezado a trabajar en la modificación de estos genes intraúteros. No tengo idea, no tenemos más información, pero sí se está avanzando. Esta información con la que contamos, ¿dónde se guarda en nuestro cuerpo? ¿En cada parte de nuestro cuerpo, en nuestras células, en algún lugar específico? Se guarda principalmente en el núcleo de cada una de nuestras células, de todas las células de nuestro organismo. Es el mismo contenido, independientemente sean células de piel, células de sangre, o células de músculo, o células cerebrales. Y se expresan simplemente los genes que están vinculados a ese tejido en particular. Los otros se mantienen adormecidos. Es decir, no nos sale un músculo de corazón en el rostro, digamos, porque no se identifica. Tienen la información del músculo de corazón, pero se comportan como piel. Como piel. Porque solamente los genes de piel son los que están activados para producir esas células hacia la línea de la piel. ¿Cómo se produce este milagro de que las células logran identificar la posición en la que están y reaccionan como tal? En el proceso de diferenciación de la formación del embrión, desde muy pequeñito, desde la primera célula fusionada, mitad célula materna, mitad célula paterna, las dos primeras, esta primera célula en la primera división y empieza a buscar caminos que también están codificados genéticamente para conformar ciertas células cerebro, ciertas células corazón, ciertas células piel, ciertas células músculo, ciertas células huesos, etc. Por lo tanto, estando esto codificado, el proceso de diferenciación es muy clara y esa célula está designada para ser célula cerebral y no va a ser otra célula hasta que concluya su conformación, su desarrollo y su expresión posterior. ¿No es posible que una célula que pueda cambiar de función en media etapa, digamos, de desarrollo del ser? No se da esta. En este momento no es todavía posible cambiar, pero hay células que son, las llamamos células madres, que pueden diferenciarse a cualquier tejido, en particular tejidos mucho menos, más simples, por ejemplo, las células de la médula ósea. Ya. Estas una vez obtenidas se comportan como células madres y esas darían lugar a… podría en laboratorio inducirse a que… o en tratamiento se pueda reemplazar. Ese es el milagro de las células madres, porque yo siempre… soy un ignorante, doctor, así que le voy a preguntar, como dice, para Dummies. Adelante, adelante. Entonces, las células madres, esa es la gran ventaja, digamos, que pueden inducirse a convertirse, como dice, en lo que uno podría considerar necesario, o sea, mediante experimento, ya sea medicina, etc. Sí, todas las seres vivos que tienen una reproducción sexuada, tienen esta capacidad de las células madres. Y las células madres son esas células, por lo menos en los humanos, y por supuesto la primera célula que empieza a diferenciar los tejidos, el momento de la concepción y fusión del óvulo con el espermatozoide. Es decir, si nosotros capturáramos células en esa etapa de la fusión espermatozoide-óvulo, podríamos… ¿esas son las células verdaderamente madres? Esas son las células verdaderamente madres, sí, esas son las células verdaderamente madres. Por ejemplo, mucho se ha especulado un tiempo que si nosotros guardamos células de cordón umbilical del bebé, esas son células madres, y no son células madres, son células altamente diferenciadas para formar cordón umbilical, por lo tanto no corresponde. Dicen, voy a pasarme a otro lado, pero es que es tan apasionante esto, el primer diente de leche, no sé. No, esas son células diferenciadas. Hay que guardar, yo conozco varias personas que se guardan el diente de leche, a esto, con esto vamos a… yo no sé. No, esas son células altamente diferenciadas ya para conformar el diente de leche y otras que conforman el diente definitivo. Inclusive en eso hay una diferencia en el proceso evolutivo dentro del organismo de los tejidos en particular. No es apasionante, pero es un milagro, o sea, suena a milagro realmente. Podríamos decir que es un milagro, sí, definitivamente es un milagro en el proceso evolutivo de la vida en este planeta. Sí, cuando la evolución dio lugar a esta cadenita que la llamamos ADN, ha sido desoxicidivo nucleico, y que empezó a rodearse para poder dividirse, ésta empezó a dividirse y a duplicarse, replicarse, sí, empezó el milagro de la vida. Y esta cadenita empezó a generar más diferenciaciones para ella misma conformar órganos, órganitos pequeñitos dentro de la membrana que la rodeaba para poder tener más posibilidades de vida en este planeta que se inició hace muchísimos, muchísimos, millones de años. He escuchado una palabra también, cromosomas. ¿Es la información del ADN? ¿El cromosoma? Estos cromosomas para poder dividirse, estas células, este material genético, el ADN, para poder dividirse, tiene que organizarse y se organizan cromosomas para que estos cromosomas sean hermanos, iguales, y puedan dividirse en las células hijas. Si no se organizaran de esta manera, no podrían dividirse exactamente en las proporciones que corresponden para cada cromosoma. Los humanos tenemos 46 cromosomas, dos cromosomas X que hacen mujer, de los 46, dos, y un cromosoma X y Y, el varón, que ese Y lleva genes en la diferenciación sexual hacia varón. ¿Cuándo se define? Estos cromosomas me imagino que serán vitales al principio, en el punto de la situación. Son permanentes. ¿Son permanentes? Son permanentes, y el cromosoma Y, para ser varón, la recibimos en el papá, porque es el varón el que tiene el Y, y si recibiéramos el cromosoma X, seguramente, el hijo absolutamente es mujer. Entonces, el sexo… ¿Dónde se decide ese? ¿En qué punto? En la conformación de las células que van a fecundar. El óvulo tiene solamente un cromosoma X. Ya. Y el espermatozoide tiene, son 50-50 cromosoma X, 50% cromosoma Y. Ahí en el momento… Y el que fecunda es el que decide el sexo, el espermatozoide Y o el espermatozoide X. ¿Esto es al azar o hay alguna característica? Porque lo mismo le voy a preguntar, quiero que mi hijo sea varón, quiero que la luna, el día de luna, la fecundación produce mujeres, varón… He escuchado también la sabiduría popular, le voy a decir. La sabiduría popular, y yo la respeto mucho, muchas cosas son realmente importantes para nuestra vida, pero en este momento se la define al azar. Se está intentando inducir, pero eso se lo hace in vitro, cuando en reproducción asistida, en los centros que tienen capacidad para identificarlos. Entonces, ahí sí se puede elegir el sexo, pero es preferible que sea al azar, porque así se ha diseñado este proceso reproductivo, especialmente en los humanos, y eso nos da la diversidad en la que somos, y la riqueza de esta diversidad del humano, que nos hace tan importantes, y de repente la especie, yo sigo considerándola top de la creación, aunque no tratemos bien nuestro propio planeta. Pero realmente, a lo que usted me cuenta, parece un guión de ciencia ficción realmente, todo este proceso, que al azar, que los cromosomas, que las células se desarrollan, incluso se me ocurre, como saben que, porque hay ciertos volúmenes incluso, no tengo un corazón de, qué sé yo, dos metros cúbicos, sino tengo un volumen mínimo, el cerebro tiene mil cuatrocientos centímetros cúbicos, mil doscientos, no estoy muy seguro, ¿cómo estas células saben, las cantidades también, cómo está definido esto, el volumen de células que hay que, si son cerebro, o son, qué sé yo, corazón, son hígado, son páncreas? Viene ya programada, viene ya programada en el material genético, que va a definir cómo va a estar el cerebro, en qué estructura va a tener, y el cerebro del humano alcanza mil cuatrocientos gramos promedio, eso nos hace diferentes a las otras especies, nuestro primo más cercano es el chimpancé, tiene entre quinientos a seiscientos gramos de cerebro, Muchísima diferencia. Sí, y la abuela, tenemos una abuela común antigua con el chimpancé, pero ellos evolucionaron en una línea y nosotros en la otra línea, sí, y como nuestro cerebro evolucionó, empezamos a ser la especie homo, los homos hemos sido muchísimos en un tiempo, los nerdentales, los aferensis, los donos sonobos, y el homo sapiens, como lo conocemos ahora, ha nacido, o sea, ha salido en una evolución de la parte oriental y sur de la África. Y de allí provenimos entonces. Y de allí provenimos todos. Ahí se ha producido la última etapa de la evolución en la que nosotros… Para humanos por lo menos, sí, pero hemos convivido con nerdentales, hemos convivido con donos sonobos, es más, hay una cantidad de genes nerdentales. Eso leí el otro día en un artículo, o sea, tengo algo de neandertales, eso le voy a preguntar, puede ser que tenga algo de neandertales. Sí, tenemos, es verdad, tenemos porque ha debido haber alguna, homos todos, parados en dos pies, ha debido haber una relación de carácter reproductiva, de carácter reproductiva, porque, a diferencia de los otros animales, los homos, tenemos una capacidad reproductiva, igual que ellos, críptica, cada 28 días se produce el óvulo, pero tenemos una capacidad de relación sexual que ha generado una percepción cerebral de afecto y de cariño abierta. Se puede tener una relación sexual en el momento que se desee. Y eso no ocurre con los otros animalitos, porque solamente las hembras son receptivas el momento en que están ovulando. Y voy, qué buenísimo que tocó este tema, este sentimiento, amor, ¿esto viene incluido en nuestros genes también? Este cuidado que una madre tiene, a diferencia de otros seres, todavía una evolución débil del bebé, que no puede dejarlo y decir, buena suerte, adelante, sino que tiene que cuidarlo muchos años todavía, ¿esto viene en nuestros códigos? Viene en nuestro código genético, pero debemos reconocer que los otros animales también tienen un sentimiento de protección y afecto a sus crías increíble, solo que ellos están en menos tiempo con sus crías, porque la cría de los otros seres, que no somos los humanos, nacen con más capacidades y rápidamente evolucionan a desarrollar sus propias habilidades, en periodo más corto de adaptación y de desarrollabilidad. Nosotros no, nacemos más desprotegidos y tienen que cuidarnos hasta que empecemos a hablar, andar, comer, y esos sentimientos vienen intrínsecos, por supuesto, en este proceso genético. Hay un pequeño comentario que los genes de la fe estarían insertos en ciertos grupos, por ejemplo, una secuencia genética de la madre Calcuta, Teresa de Calcuta, compatibiliza con la presencia de algunas secuencias de los… él es paquistaní, creo, fue paquistaní, y con la secuencia de alguna gente que es musulmana altamente religiosa, solo que doña Teresa fue católica católica y no son musulmanes. Entonces, la fe es… aparentemente, hasta que se pruebe con la absoluta certeza que la fe viene en los genes nuestros. Me ha dejado con la boca del doctor, así que tengo que ir a un cuarto comercial para recuperarme de la impresión que me acaba de dar y la información que me da. Vamos a un cuarto comercial y ya volvemos en marca personal. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Radio Impacto Bolivia, tu amigo de corazón. Procura traer tu celular siempre con batería y saldo para llamar. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. El diario decano de la prensa nacional vive la experiencia de la realidad actual. Infórmate con las noticias más sobresalientes del país y el mundo. Opinión, política, economía, cultura, deportes, sociales, avisos clasificados y mucho más. El diario imparcial, confiable, independiente desde mil novecientos cuatro. Password es el programa que te permitirá ingresar al mundo de la tecnología. Escúchanos en Radio Impacto Bolivia los miércoles y viernes de diecisiete a diecisiete treinta. Un programa para conocer el mundo de las redes sociales, los nuevos dispositivos móviles, computadoras, aplicaciones y mucho más. Utiliza solo taxis conocidos y aplicaciones que conozcas. En ambos casos, asegúrate de que la unidad de placas y el auto manden la información a alguien de tu confianza. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. Algunos días son buenos, otros difíciles. Con Radio Impacto Bolivia, tus días son perfectos. Volvemos amigos, marca personal, seguimos hablando con el doctor Taboada, le preguntaba si, me dejó realmente impresionado con lo que me decía, de la genética, etcétera. Tantas probabilidades de mutaciones, etcétera, podrían ocasionar también seres diferentes, especiales, con bondad, digamos, exacerbada, o quizás maldad exacerbada. Depende de la opinión, Gengis Khan para algunos era un libertador, para otros era el tipo más, o Atila, digamos, es decir, esas personas resultaron de combinaciones, ¿hay una posibilidad de que se produzca en este sentido esto de la personalidad y algunos rasgos personales de las personas? Está dentro de las posibilidades, pero no se tiene absoluta certeza ni se puede comprobar esto con una relación directa, carga genética y expresión, pero esto se saca como hipótesis ciertos procesos patológicos se presenta por acúmulo de ciertas secuencias genéticas y se presenta la alteración en el abuelo, pero como se acumulan y aumentan se presenta en edad más temprana en el papá y se sigue acumulando y se presenta en edad más temprana en el hijo, no vamos a nombrar la patología porque vamos a poner en conflicto nuestros oyentes, pero eso muestra que si se van acumulando ciertos genes se expresan en tiempos más tempranos o se expresan más rápido, esto puede ocurrir en los comportamientos también, pero eso hay que probarlo y se va a ir probando con el tiempo si es que las posibilidades de desarrollo tecnológico lo permiten. otro tipo de trastornos digamos más que nada mentales muy difíciles de evaluar digamos en etapas esto también viene incluido en los genes sí, porque hay genes en otras estructuras también de la célula hay otras células que se llaman mitocondrias que son unas células que son las máquinas de energía para la célula ellas consumen oxígeno consumen azúcar consumen lípidos y producen energía para que la célula se produzca funcione genere sus actividades etcétera y ahí también hay una cantidad de material genético que se guarda dentro de estas mitocondrias muchos de los problemas neuromusculares que se presentan en muchas personas están localizadas en estas mitocondrias se está buscando la presencia del Alzheimer por ejemplo en mal funcionamiento de estos genes de la mitocondria o la mitocondria en general empieza a funcionar mal por lo tanto si hay una relación de este tipo específico ya y se está avanzando en lo que actualmente se llama la nueva genética de las enfermedades mitocondriales otro rango de la ciencia es el tratamiento muy pequeñito se hace tratamiento en algunas enfermedades mitocondriales pero con reemplazo de los productos alterados o o cambiando o cambiando el producto alterado con el tratamiento desde afuera esto porque algunos trastornos o quizás talentos le diría habilidades ya vamos a llegar a eso se despiertan en ciertas etapas es decir alguien me decía no sé si estoy correcto un primo que era psicólogo que la esquizofrenia por eso voy a poner un nombre se despertaba no a los 10 años por si sino hasta cierta edad mayor no sé no sé si estoy hablando bien pero he visto sí que ciertos trastornos el Alzheimer no aparece creo en general a los 15 años digamos no aparece por qué aparecen cómo se despierta a ciertas edades esto también es parte del programa de la información es parte del programa de la información pero no exactamente a qué edad se va perdiendo o se va o se va presentando tiene una relación con las características del medio ambiente tienen que darse ciertas condiciones para que esos genes se expresen ya es decir hay algunas características externas externas del medio ambiente de la relación podría ser la alimentación podría ser podría ser la alimentación podría ser o podría ser que ahora siempre se han presentado pero ahora las identificamos más fácil porque la tecnología en medicina y en la el tratamiento farmacológico ha evolucionado muchísimo muchísimo entonces tenemos más días de vida más años de vida más salud un montón de cosas es realmente increíble bueno esto de activar digamos es decir que todos tenemos esta posibilidad en algún momento activar o hay algunas personas más propensas a otras que podrían activársele por alguna casualidad me imagino que todos tenemos un genoma más o menos parecido todos tenemos un genoma más o menos parecido unos tienen unos genes de un tipo y otros genes de otro tipo en este tipo de procesos ahora ya se puede hacer en Europa por 120 euros el genoma personal no es recomendable porque no tiene sentido saber en qué está su genoma si de repente las condiciones no se dan para que nunca tenga una esa enfermedad pero ya se puede identificar que tenemos de los genes conocidos en este momento eso qué significa tener mi genoma en qué me facilitaría todavía es una curiosidad es una curiosidad nada más de repente podría también eso derivar en generar ciertos comportamientos que eviten la tendencia a desarrollar la enfermedad preventivo sobre todo ah ya ya claro lo entiendo estas cosas podrían ocasionarse aunque no es 100% seguro no es 100% seguro porque el comportamiento humano tiene una variabilidad increíble es imposible predecirlo por muy ordenadas que sean las personas ni con las grandes computadoras ni con el big data todavía no todavía no se puede predecir ese nivel porque recién antes se ha hecho en el 2000 se descubrió el genoma humano normal ahora hay una comisión que está desarrollando el genoma humano patológico y que en unos tres o cuatro años más se va a completar ya estamos cerca pero han pasado 20 años tampoco es poco tiempo si Bill Clinton creo que informó que se había codificado el 2000 se informó cuando tenemos como nuestros genes son resultado una mezcla de información padre y madre como aportan ambos otras características digamos yo soy Beethoven y mi mamá es no sé una excelente atleta aportan en similares condiciones estas características personales o se decide por uno el espermatozoide así como se decide por el sexo si el espermatozoide y el óvulo están cargando las características comunes es posible que si se pueda presentar ambas cosas pero no no se tiene absoluta certeza depende también como el medio ambiente estimule para que ese talento se haga se haga presente porque si el medio ambiente es más bien restrictivo seguramente no se va a presentar nos Einstein por ejemplo odiaba la matemática porque lo hacían le hacían odiar la matemática y pensaba que la geografía era muy difícil sin embargo llegado el momento arrancó con su talento y la matemática que le parecía más difícil la geografía para él había sido muy sencilla realmente ahora sí vamos a empezar a tocar nos vamos a un segundo corte comercial y ya empezamos a tocar el tema del talento y desarrollo personal compartes con nosotros el programa marca personal la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón Radio Impacto Bolivia tu amigo de corazón procura traer tu celular siempre con batería y saldo para llamar es un consejo de Radio Impacto Bolivia algunos días son buenos otros difíciles con Radio Impacto Bolivia tus días son perfectos el diario decano de la prensa nacional vive la experiencia de la realidad actual infórmate con las noticias más sobresalientes del país y el mundo opinión política economía cultura deportes sociales avisos clasificados y mucho más el diario imparcial confiable independiente desde 1904 algunos días son buenos otros difíciles con Radio Impacto Bolivia tus días son perfectos compartes con nosotros el programa marca personal volvemos amigos marca personal transmitiendo a través de los canales autoríos sabes que te puedes conectar a través de la página del diario también el diario.net puedes descargar el programa y bueno de Play Store también puedes descargar la radio y así puedes compartir no solo este programa sino todos los que transmite esta estación doctor lo que siempre a mí me ha interrogado y estamos en un mundo en que la gente trata de como usted dice minimizar sus trastornos es decir descubrir no tengo esto voy a tener cáncer voy a prevenir etc pero a la vez de desarrollar al máximo sus talentos sus habilidades tratar de descubrir para qué soy bueno finalmente es una es una cuestionante que no sabía acompañar desde el momento que hemos mirado nos hemos mirado y nos miró al cielo pero ahora con más énfasis porque pues hay una necesidad de las personas como decía Cintia de expresar lo que uno quiere de básicamente ser felices incluso buscando expresar lo que uno es ¿cómo funciona esto? ¿cómo es el talento en cuanto a la genética? por ejemplo ¿el talento nace? ¿se hace? ¿cómo lo ve usted científicamente? es compartido es compartido porque se nace con algún talento que nos permite desarrollarlo después en las condiciones adecuadas del medio ambiente medio ambiente me refiero a la relación de colegio de la familia posibilidades económicas de la misma cultura y ese talento una vez que lo encontramos pues lo vamos a desarrollar nos vamos va a ser de repente la línea de comportamiento de nuestra vida porque el desarrollar un talento y alcanzar lo que uno busca con este talento cumple uno de los principios del nacimiento del humano nacer para ser feliz entonces si encuentra felicidad en el desarrollo del talento va a incentivar a que mejore buses de talento para búsqueda de esa felicidad encuentra la felicidad y es impresionante el comportamiento porque abre para dar felicidad personal al entorno y eso genera un bienestar de grupo extraordinario creo que es un proceso interesante esto de encontrar sus talentos desarrollarlo hacerse feliz y hacer feliz escuchaba por ejemplo de un filósofo español que decía que nosotros tenemos lo llamaba el asino porque es una cuestión semántica que nacemos con habilidades y detrás de la educación está el talento es decir a partir de haber desarrollado un proceso externo interno disciplina hábitos trabajo etcétera recién aparece el talento y puede mostrarse al mundo Messi digamos que muchos niños tendrán esa habilidad en la calle pero no hay un Barcelona que lo agarra y le dice te voy a inyectar medicamentos es decir te voy a enseñar te voy a relacionar con los mejores futbolistas y a ver vamos esto es así usted también lo ve así si también lo vemos así lo vemos así que las condiciones medioambitales permiten el desarrollo del talento por eso ciertos comportamientos sociales son inhibidores de talento si y de repente forzan otro tipo de talento lastimosamente la Unión Soviética fue así si era inhibidor de talentos pero una vez que encontraba forzaba el talento si y no no permitía la expresión liberada libre espontánea del talento eso lo llevó a atrasarse por ejemplo en muchas de las ciencias la ciencia soviética de la época y actualmente la ciencia de Rusia no le permite alcanzar el nivel de la ciencia occidental está corriendo atrás pero no puede ellos si desarrollaron rápidamente una gran capacidad científico militar porque buscaban esa línea mientras que los otros países son más abiertos y cuando aparece un talento dependiendo del país seguramente lo van a inducir para que se exprese porque el talento genera felicidad yo todavía no me explico cómo en Bolivia no queremos pagar el arte si el arte es una expresión y un esfuerzo personal muy duro y hay que reconocerlo porque ese talentoso va a querer vivir del arte porque si hace otra cosa más va a dejar de expresar su talento entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender como cultura también nosotros afuera se paga el talento mucho muy bien y a todos nos hace bien yo creo que soy un campeón de surf pero como no tenemos mar todavía no he descubierto mi talento de todas maneras por ejemplo se me ocurre en este genoma que usted dice por 120 puedo conseguir mi talento así como me pueden decir podría ser propenso a qué sé yo cáncer de garganta estoy especulando también le podrían decir usted creo que puede ser un gran deportista podría ser o todavía no vamos a ese nivel no todavía no vamos a ese nivel porque lo que sabemos con certeza es cuando hay genes que puedan dar algún tipo de cáncer eso es porque se ha investigado hace muchísimo tiempo la relación genética cáncer lo que le pasó a una artista de cine que le descubrieron que tenía genes de cáncer y se ha hecho sacar los senos los ovarios Angelina Jolie Angelina Jolie porque creo que tenía una incluso historia genética de su familia y eso no es bueno tampoco porque no tendría sentido si tendríamos que quitarnos todos los órganos para no tener cáncer en ninguno pero es así se puede descubrir eso sí con más certeza tener genes para cáncer pero prevenga evite ciertos comportamientos claro o ciertos hábitos y si no los tiene bueno pero no hemos desarrollado el otro lado digamos no para el talento para el talento más complejo más difícil porque no hay forma de medir con exactitud ni identificar con exactitud estas expresiones de talento se podrá pero en algún momento con el tiempo sí está ahí la condición genéticamente estaría la condición pero hay que descubrirla y cómo se descubre cuando se las relaciona directamente genes para cáncer cáncer se descubre rápidamente ¿no? para talento es más complejo dice Goebbels el ministro nazi decía que una verdad repetida mil veces una mentira repetida mil veces se convierte en verdad un entorno repetitivo por milenios o bueno milenios quizás cientos de años siglos casi un milenio ¿podrá condicionar nuestros genes? ¿cambiar nuestros genes? se ha visto este proceso se lo llama epigenética y hay una historia muy corta va a tratar de ser la cortita Suecia siempre es un país muy ordenado en mil setecientos ya tenía un registro casi completo de las enfermedades de su país y ellos están inclusive por encima del del ártico ¿sí? por al norte del ciclo polar ártico poblaciones que viven ahí han descubierto recientemente ellos han dado el nombre de epigenética que ciertas generaciones que venían que viven ahí desarrollaban diabetes e infartos y la otra generación no las desarrollaba entonces hicieron una historia de qué es lo que pasaba hacia atrás y encontraron que había tiempos en que había el inverno era menos crudo y había una muy buena cantidad de alimentación y los tatarabuelos y abuelos comían muy bien y generaron esos genes descubrieron se abrieron esos genes y los fueron heredando para las generaciones de abajo y esas generaciones cuando los tatarabuelos comían muy bien hicieron diabetes hicieron infarto hicieron obesidad otra generación que provenía de tatarabuelos o abuelos que no comían bien porque los inviernos habían sido muy durosos abajo no tenían la frecuencia tan alta a eso se llaman los genes ahorradores cuando no hay que comer estos genes ahorradores se activan y nosotros los heredamos y nuestra descendencia va a heredar estos genes ahorradores por lo tanto no va a desarrollar ni diabetes en la frecuencia que desarrollarían cuando estos genes ahorradores no están activos esa hipótesis salió de allá y ahí empezó a desarrollarse lo que se llama la epigenética que es el comportamiento en relación con este medio ambiente de los genes ya existentes hacia la población y hacia la descendencia viene a mi memoria un refrán no sé si es chino que decía cría a tu hijo con un poco de hambre con un poco de frío para que aprenda quizás tendrá que ver con los genes la cultura yo soy muy respetuoso de la sabiduría de la cultura de la sabiduría del pueblo tanta experiencia en tantos años de evolución humana les ha dado la capacidad de identificar sin tener herramienta tecnológica la tecnología que ahora la tecnología está en este momento dándoles la razón en muchas cosas a la sabiduría realmente si me quedo que interesante doctor este hablando de nosotros aquí mirándonos el ombligo los bolivianos se escucha hay una palabra que es el biotipo boliviano esto tiene que ver con la genética los bolivianos en general como sociedad boliviana somos diferentes a los voy a ver un poco más lejos a europeos no tanto los latinoamericanos sino otras otras culturas razas de repente un tema que no les gusta mucho aceptar saliendo del áfrica por presión migraron y llegaron a a europa los genetistas aceptamos a pesar de que a políticos y sociólogos esto no les guste la existencia de cinco razas la raza caucásica la euroasiática o euro hindú perdón euro hindú la asiática oriental si la africana la americana y hay un grupo racial que recién se está insertando que se mantuvo más o menos aislado que es la australiana que tenían inclusive características muy particulares de ellos y que ahora con la inserción y con el mestizaje que se está dando en gran por la facilidad de movilidad del humano por los aviones se están ya formándose el mestizaje el mestizaje es una fortaleza humana definitivamente se heredan genes buenos y malos pero felizmente preservan los buenos y este mestizaje es una una cosa positiva en el proceso evolutivo de todas las especies y ahora estamos viendo que principalmente en la especie humana nosotros somos americanos entonces nuestra nosotros somos americanos somos mestizos euro euro asiáticos y americanos euro americanos euro americanos y cual es nuestra fortaleza y nuestra así como un FODA digamos cual es nuestra fortaleza y nuestras debilidades como todos tenemos todos tenemos todos tenemos fortaleza y debilidades y yo creo que todos tenemos capacidad para hacer todo por lo tanto nuestra fortaleza es la capacidad para hacer todo No hay problema, entre los latinos somos más expresivos, más bailadores, más fiesteros dirán los europeos, yo hablaba con los europeos, son más metódicos, más silenciosos, más pragmáticos, no sé la frase exactamente, pero ¿eso es cuestión de la genética o es simplemente el entorno? Es cuestión de la genética, es el entorno del mestizaje y es el entorno del medio ambiente, un medio ambiente más caluroso, nos ha hecho más bailadores, son los del norte, son más fríos, es medio ambiente, principalmente, más los genes que tenemos adentro de este mestizaje. Ok, nos vamos al último corte comercial doctor y ya volvemos en marca personal. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Radio Impacto Bolivia, tu amigo de corazón. Procura traer tu celular siempre con batería y saldo para llamar. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. El diario, decano de la prensa nacional, vive la experiencia de la realidad actual. Infórmate con las noticias más sobresalientes del país y el mundo. Opinión, política, economía, cultura, deportes, sociales, avisos clasificados y mucho más. El diario, imparcial, confiable, independiente, desde 1904. Procura traer tu celular siempre con batería y saldo para llamar. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. Password es el programa que te permitirá ingresar al mundo de la tecnología. Escúchanos en Radio Impacto Bolivia los miércoles y viernes de 17 a 17.30. Un programa para conocer el mundo de las redes sociales, los nuevos dispositivos móviles, computadoras, aplicaciones y mucho más. Te recomendamos portar un silbato y esto está comprobado que el ruido ayuda para prevenir delitos. Si te sientes en peligro, hazlo sonar. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Radio Impacto Bolivia, tu amigo de corazón. Compartes con nosotros el programa Marca Personal. Volvemos amigos, Marca Personal, último sector. Me va a quedar una hora todavía por preguntarle al doctor. Quisiera, hemos aprendido mucho de genética y a partir de ahí hablar un poco también de educación. Doctor, usted ha sido rector de la universidad, qué mejor visión para dar una opinión sobre nuestra educación, cómo llegan por ejemplo nuestros bachilleres a la universidad que usted mismo ha comandado, cómo ve este proceso, un poquito más allá de la genética. Y aprovechando este privilegio de tener un rector aquí. Bueno, nuestros estudiantes de colegio llegan, no llegan como nos gustaría que lleguen. Debería hacerseles más fácil el aprendizaje principalmente de las ciencias duras, matemáticas, física, química. En colegio hacen todo lo posible para que no nos guste. Y ese modelo educativo tenemos que cambiar en colegio. No reducir, no hacernos menos capaces en eso. No contar conocimiento. No contar conocimiento. Hacernos más, hacer que a nosotros nos guste ese tipo de cosas. Nos inducen mucho al área social, porque eso facilita de repente el avanzar en la escuela primaria y la escuela secundaria. Y ahora yo lamento que ya no haya pruebas para aprobación de curso. Eso es mucho más facilismo. No nos va a permitir tener generaciones altamente capacitadas para desarrollarse después en las profesiones que se están abriendo y que son tan diversas ahora y que son tan necesarias y que todas ellas generan ciencia y tecnología. Ahora la ciencia y la tecnología debe ser el elemento principal de desarrollo en todas las formaciones profesionales de la universidad. Ciencia y tecnología, un contenido científico fuerte, hacia el desarrollo tecnológico en todas las áreas. Y eso no se está dando en las universidades bolivianas, infelizmente. Estamos muy atrasados. El otro día con un profesor de matemática aquí veía que, por ejemplo, ciencias puras, matemática, física, como tal, química, en ninguna universidad privada creo que se imparte, solamente se imparte en las universidades estatales. O sea, parecería que no hay un entusiasmo por sí, porque de ahí necesitamos científicos también. Lo que pasa es que las privadas ven más el área mercantil y se dirigen más hacia profesiones que tengan facilismo y que entre mucho estudiante para alcanzar una profesión con menos dificultades. El ser físico, ser matemático, ser ingeniero, ser biólogo, ser médico, son profesiones exigentes. Y ahí requerimos bachilleros altamente comprometidos con el estudio y con capacidad de aprendizaje. Y que les guste, además. Ojalá podamos cambiar esa línea a la universidad, darle una línea más académica y ocuparnos menos de las otras cosas que también debemos ocuparnos, porque también debemos emitir opinión. Pero hay que reorientar la universidad hacia lo académico ahora y darle fortaleza en lo académico. Antes se consideraba, no sé qué opina usted, se lo pregunto fríamente, antes se consideraba, digamos, un paso natural del colegio a la universidad, etc. Pero de repente han empezado a surgir, entre comillas, oficios, temas. O sea, la universidad no se ha vuelto la única solución, la universidad es una alternativa más. ¿Cómo ve usted esto? Vemos positivo, porque es un requerimiento que el mismo proceso de evolución cultural está trayendo a la sociedad boliviana. Ahora requerimos de muy buenos chefs. Exacto. Requerimos de un centro de belleza con un corte adecuado que satisfaga hasta nuestro ego, ¿verdad? Y eso nos va a hacer mejores después, si nos sentimos bien. Y eso es absolutamente necesario. Debemos tener profesionales en todas las áreas en las que haya requerimiento para que nuestra sociedad tenga armonía en el proceso de desarrollo socioeconómico rápido y en un tiempo más bien corto. Sí, o sea, es decir, entiende usted, y entiendo por lo que dice, que la universidad no es la solución. No, no es la solución. O sea, no tiene que decirle corte y confección, Universidad Mayor San Andrés, vamos a poner un curso de corte y confección, 100, 101, etc. No, no es la solución. Solamente en la universidad hay otros espacios y en esos espacios tenemos que conformarnos ahora. Por ejemplo, la universidad estatal, yo diría para bien, no ha visto la necesidad de hacer ingenieros comerciales o marketing. Sí, eso debe estar en las universidades privadas. En las universidades estatales tiene que estar aquello que haga al joven que salga, al profesional que salga, aportante al desarrollo tecnológico productivo del país. No queda la UNSA, yo soy alumno orgulloso, alumno de la UNSA, usted es el rector, Cintia también, doctora, a partir de la UNSA. Veo, yo soy docente también, no en la universidad, en la UNSA, pero veo currículas pensums estancados en el tiempo, décadas. Y también yo he preguntado, ¿y por qué no? O sea, dibujo uno por decir, voy a hablar de ingeniería. No, pues esto es autocadro, esto sí es programa, ¿qué vamos a estar aprendiendo en papel ya a veces? Y cosas así, digamos. Y no, es que no se puede cambiar, el sistema, usted también es importante, el CV, no se puede cambiar tan dramáticamente, me lo han explicado, si lo estoy diciendo bien, una currícula de una ingeniería, de una medicina, qué sé yo, o estudiar genética directamente, ya no pasar por la medicina, sino ya dedicarse a la genética. ¿Es posible esto? ¿Cuál es la razón de que, un poco, a mi criterio, está estancado un poco esa currícula, que en la universidad, a mí se lo van adaptando los docentes, un poquito salientes y tratando de recuperar del mundo, porque uno no puede estar enseñando lo que hace 20 años. Sí. En primer lugar, que nuestros docentes tienen que estar más actualizados, hay que actualizar los docentes, muchos de ellos se quedan con el librito tradicional. Otra, la cosa que es importante para la universidad, nosotros nos fijamos tiempos, una malla curricular se lo puede cambiar por quinquenios, cinco años. Exacto, sí. No, la malla curricular en su contenido íntimo tiene que ser un proceso permanente de cambio, y ese proceso permanente de cambio va a alcanzar a todos. Una generación saldrá con un contenido, pero va a responder a la necesidad de esa generación, ese contenido. La siguiente generación tiene que tener un contenido más avanzado, porque seguramente la sociedad va a exigir más aporte de ese contenido al desarrollo tecnológico y social de ese momento. Y la siguiente tiene que avanzar en ese contenido con más profundidad, porque el mundo avanza y el mundo nos trae la tecnología. Ahora la tecnología corre a una velocidad extraordinaria. La evolución antigua se medía por evolución biológica, ahora hay que medirla por evolución cultural. Y la cultura está evolucionando en cuatro, dos años, tres años y a cambio. Y existe otra diferencia. El mundo anterior, para globalizarse en una modificación cultural tenía que pasar diez, veinte años. Ahora sale una tecnología nueva, en semanas ya se ha globalizado. Porque ya la juventud es excepcionista de esa tecnología. Ellos son nativos de la tecnología. Antes nosotros hemos tenido que adaptarnos y avanzar. Hace un tiempo entrevistaba un filósofo español, Gregorio Luri, y él me opinaba y me decía, aceptamos que lo nuevo es bueno, automáticamente. Es decir, llega un celular, es bueno. Llega una pantalla, es buena, porque es nuevo. Y no ponemos a meditarnos en lo que realmente es bueno y trasciende el tiempo quizás. Entonces, ¿es el deber de la universidad de evaluar esto? ¿Aceptar básicamente? Depende cómo se mire lo nuevo. No hay nada que sea nuevo. El conocimiento es cumulativo, se acumula. Y a partir de esta acumulación de conocimientos salen cosas nuevas. Por lo tanto, tiene una base ya previa. ¿Sí? Nuevo es cuando es absolutamente nuevo. Y hemos visto como en 10 años el celular de solamente conversar, ahora es una computadora en pequeño en el bolsillo de la persona. Y eso es un proceso evolutivo por acumulación de conocimiento. Entonces, lo nuevo es la punta de la tecnología que ya tiene una base adentro, que abre otra forma como abanico el crecer en otras tecnologías. Entiendo. Por lo tanto, lo nuevo no es tan nuevo. Y tenemos que seguirlo porque seguramente eso va a sedimentarse y va a abrir a otras tecnologías de mayor velocidad y capacidad. Usted es científico, presidente de la Academia de Ciencias de Bolivia, docente, etc. Mirando más allá para los jóvenes, cuáles son las ciencias que deberíamos, como bolivianos, quizás aquí en nuestro entorno, interesarnos, mirar y decir, capaz, puedo hacer esto. Me gustaría. ¿Cómo ve el futuro? En el sentido que sí, la genética de hecho es una ciencia que hay que mirarla de cerca porque ese es el futuro, uno de los futuros. La informática, la genética, el desarrollo del software, las tecnologías en general, hay que verlas muy de cerca y hay que acompañarlas. Pero todas las ciencias hay que empezar a desarrollarlas con mayor capacidad de hibridación con la tecnología. Por ejemplo, seguimos manejando las ciencias jurídicas con argumentos pasados. La tecnología nos permite abrir una ciencia jurídica mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más concreta. Pasa lo mismo con las ciencias políticas. Seguimos siendo los políticos, los políticos van a ser siempre igual, pero la ciencia política tiene que ser diferente. Y las ciencias sociales tienen que insertarse también a la tecnología. Lastimosamente es un mundo tecnológico, no lo podemos evitar. Al ser un mundo tecnológico, debemos usar esa herramienta en beneficio y no intentar probarla para ver si es buena, porque ya va a venir otra y no nos va a dar tiempo. ¿La tecnología reemplazará al hombre, doctor? Es decir, veo por ejemplo en los bufetes en Estados Unidos que hay máquinas que resuelven ya los juicios porque son repetitivos, ya esto es así, yo no se necesita un abogado que esté buscando, la máquina lo busca. Cosas así, habría mucho. ¿Tú usted cree? La ciencia nos va a facilitar más la vida, porque la tendencia del humano es a ser feliz y a facilitarse la vida. Adapta el medio ambiente en su beneficio. No se adapta al medio ambiente, muy rara vez se adapta al medio ambiente. Al adaptar al medio ambiente, esa tecnología nos hace más felices, nos hace humanos diferentes y humanos que van a tener hacia el futuro, no sé qué tipo de humano, pero va a ser un humano que esté adaptado a eso y que seguramente va a contribuir de manera más positiva, aunque los anteriores también para su tiempo fueron muy positivos. Dice que en el futuro habrá una máquina, un hombre y un perro y el hombre para mirar que la máquina esté funcionando y el perro para que el hombre no toque la máquina y más bien solo alimente al perro. No sé si será así doctor, pero me quiero despedir, realmente es un placer tenerlo aquí aprendido con una clase magistral de genética y su opinión sobre la educación, muy ilustrativa. Muchísimas gracias doctor. El agradecido soy yo y muchas gracias por darnos esta oportunidad para expresar algunas ideas. Muchísimas gracias, esto fue Marca Personal, les habló Iván Escobar, hasta la siguiente semana. Eso fue todo por hoy, síguenos, danos tu like y apoya con tus comentarios en nuestras páginas de redes sociales y en nuestro sitio web www.medir.info Nos reencontramos el próximo sábado. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Radio Impacto Bolivia, tu amigo de corazón. Procura traer tu celular siempre con batería y saldo para llamar. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia.